Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con complita de Primar, que sé que os gusta muchísimo. Así que si os apetece saber qué cosita he comprado en Primar, quedar a ver el vídeo que te invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! En todas las cositas que os voy a enseñar a continuación, os dejaré por aquí el precio, ¿vale? Para que si os gusta, corráis a Primar. Lo primero que os voy a enseñar es esta camisa tan bonita, que es de rayita y luego tiene como topitos negros. Ahora la enseñaré puesta porque así no nos dice nada. Es de cuello mau, ¿vale? Que no tiene... Es así redondito el cuellecito. Botones desde arriba hacia abajo. Un bolsillito en la parte izquierda de la camisa. Por delante es un poquito más larguito, pero poca cosa. Más larguito por detrás que por delante. Los puñitos son de estos que tiene aquí el botoncito. La camisa tiene aquí un botoncito, ¿vale? Para que si queremos podamos remangárnosla así dobladita y si queremos la también. Es de un tejido así muy suavecito. Se arruga lo justo y el precio pues 8 euros me ha salido, ¿vale? La vimos monísima, había un montón de camisas también de este precio de 8 euros. De mucho estampado y me gustó esta de rayitas con estos lunarecitos que me pareció muy original y ponible ahora para el invierno. Otra de las camisas que también he comprado en prima la ha sido esta tan bonita. Es de color blanco y luego tiene pajaritos de color rosa, de color celestito y color blanco. Y es muy similar a la anterior con el cuellecito mau. La manguita se puede remangar de esta manera y se puede abotonar con este botoncito que tiene aquí. También tiene la parte izquierda, tiene también un bolsillito. Y lo mismo, un poquito más larga por detrás que por delante. Un tejido súper suavecito, flexible, ¿vale? No abriga mucho porque es una camisa, una camisa así más bien para salir. Pero si tenemos frío, podemos poner debajo una camiseta de tiranta o un cuellecito así alto. Y la verdad que es muy bonita, es muy ponible y viste un poquito, ¿vale? Y el precio 8 euros. Otra de las cositas es la prenda que llevo puesta, que es una sudadera, que me gustó muchísimo lo que es el detalle de las manguitas. Que es así como caidita y un poquito agullonada por aquí. El puñito es de esta manera. La verdad que es un poquito crop top, un poquito cortita de aquí, de la barriguita. Pero te puedes poner debajo una camisa o un jersey y demás. Si no quieres que se te vea un poquito la trepita o si hace mucho frío en invierno. Y la verdad que la veo súper bonita. Muy en tendencia. Es de color blanco y a rayitas, como estáis viendo. La verdad que me gustó muchísimo porque la veo así mucho en tendencia, como ya he dicho. Y el precio 10 euros. La siguiente prenda que os muestro es esta rebequita. Tan bonita. En color gris. La había en color gris y en color camel, ¿vale? Pero yo he decidido mejor gris porque me gusta más el gris, no lo sé por qué, por el invierno. Tiene las cinchas en color negro. Veis lo bonito que tiene del cuello, que tiene aquí una especie como de dibujo de nudito. También lo tiene aquí a los lados. Y la verdad que es súper calentita. Estaba en rebaja e imprimar. A los lados tiene, ahora lo veréis puesto, a los lados tiene un par de bolsillitos, ¿vale? Así que es muy cómoda para cuando hace frío poder meter las manitas aquí dentro y que estén calentitas. La verdad que no tenía ninguna de estas, tenía mucha gris. La vi, digo, pues para mí costaba 18 euros y se ha quedado en 13. ¿Veis? Costaba 18 y se ha quedado en 13 euros. Lo han rebajado 5 euritos. Y monísima, es súper calentita. Ahora para el invierno, para tener una rebequita así ponible para todo. La vi muy bonita, de calidad. Y genial, chicas. Ahora viene el momento sudadera, ¿vale? Para diario me gusta ir cómoda al trabajo. Y así que es más cómoda que ponerte una camisa o un jersey y cuello alto con una sudadera. En Primara hay un montón de sudaderas de muchos precios. De las que están forraditas por dentro, de las que son menos forraditas, más baratas, menos caras, ¿vale? Más baratitas, menos caras. Más baratitas, un poquito más elevadas de precios. La primera que os voy a enseñar es esta. Que es de Mickey. Esta sí está por dentro forradita, aguatinada, ¿veis? Con este tejido tan calentito. Es de color gris. Luego tiene el dibujito de Mickey aquí en medio. Tiene la letrita en negro y en rosa. Y su precio, chicas, 12 euros. Porque hacer una prenda de Disney siempre se le va un poquito más el precio. Pero vamos, 12 euros una sudadera es súper barata. Es larguita, no es cortita. Y ya sabes, lo básico, el puñito así básica. Pero muy calentita y de buen tejido. La siguiente sudadera es un poquito más finita que la otra. Sigue siendo gordita, pero por dentro no está forrada. Es tipo toalla por dentro. Y lo mismo, muy bonito el precio. Voy a quitarle la cegatina, ¿veis? Que está toda sin estrenar. Porque he ido esta mañana a comprarlo. Y digo, mira, antes de meterlo todo en el armario, de empezar a estrenar. Pues se lo voy a enseñar a las niñas, por si quieren, que puedan corriendo a primar. Que está ahora en la tienda. Pues esta, ¿vale? Así básica, en color rosita a palo. La hay, ya os he dicho que lo hay de muchos estampados, muchas formas. Pero yo me gustó un poquito más básica. Con letrita y poco más. Y lo mismo, una sudadera básica. Con su mallita en la parte de abajo, en el puñito, su cuello redondito. Y esta chica sale por 6 euros. Tiradísima de precio. Y la última sudadera es este color celeste tan bonito que veo, creo que le pega a todo el mundo. Y lo mismo, ¿veis? Está sin estrenar. Le quitamos todas las pegatinas que trae. Ahí. Y lo mismo, también he elegido básica así, con una letrita así sencillita. Para que sea más ponible, para poder combinarla con una camisa. O ponerla combinada con un jersey de cuello alto. Que tampoco tenga muchas, muchas cosas. Y lo mismo, chicas. 6 euros. Súper, súper, súper económico para poder cambiarnos a diario. Y calentita. Otra de las cositas que también me he comprado en primar han sido estas pestañas postizas. Son estas que son nada más que, son como más manojitos de pestañitas. Que traen 5 o 6 pelitos. Aquí lo pone, a ver si pone algo. No. Trae 56 manojitos individuales. Y el precio, chicas, 1,50 euro. Más cositas. Ahora, para como llega la Navidad y demás y hacemos muchos regalitos. Pues este rollo de papel para regalos. Súper económico, 8 metros por 1,50 euro. Lo siguiente que os voy a enseñar son cositas que le he comprado a mi niño, ¿vale? Así que no sé si os va a interesar o no. Pero como sé que hay muchas mamás, muchas abuelas, muchas titas y muchas hermanas que me ven. Pues le he comprado a mi niño Bruno. Pues le he comprado esta camisa también en primar. Porque todas las compras son en primar. Es así básica, pero muy bonita. Mucha calidad. Porque yo pienso que unos niños que están creciendo, una tontería gastarte mucho dinero. No sé que sea, porque no sé, que tengas que comprarte una prenda para un momento más especial como una boda o así. Pero si no, cualquier camisa con su cuerpecito que tienen ellos le va todo bien. Y esta de primar, básica, un color gris con rayitas formando cuadritos en blanco. Y el precio, pues 7 euros. Por 7 euros que no tiene una camisa para cambiarse. Y la siguiente camisa que también le he comprado es también del mismo estilo. Esta de cuadritos, pero un poquito más pequeñitos. Con color azul, blanco, gris y verde. Y el precio también muy similar, 7 euros. Con el cuellecito así con su botoncito a los lados. Y genial. Y ya para finalizar os voy a enseñar un regalo que voy a hacer mañana. Así que cuando ya esta persona si ve el vídeo, pues ya lo se lo habré regalado. Así que no les voy a fastidiar la sorpresa. Pues le voy a regalar a una niña que acaba de nacer. Que es parte de la familia. Lola, un besito por si me ve. Este vestido tan bonito que no es un vestido en realidad. Es una camiseta y una faldita así de tutú. Tan mona. Mirad que cosa más bonita. Que trae también sus lotados compañeros. Con la mini aquí, lentejuela. La veo súper bonita. Y el precio de esta monería. Pues es súper económico. Ay, lo he quitado. Pero creo que fueron 12 euros. No me acuerdo. Lo he quitado porque pienso ahora mismo pueden volverlo y demás. Os dejaré por la pantalla el precio. Súper bonito. ¿Qué os parece? Como regalo. Con su lotado y todo. Monísimo. Pero creo que eran unos 16 euros. Sí, creo que sí. Pero bueno, lo dejaré por aquí por si os interesa para hacer algún regalito. Súper cookie. Y también pues le voy a regalar también esta chaqueta tan mona también compañera al vestidito. Lo mismo. Es así como aguatinada. Calentita. Aquí tiene aquí su... Este tejido tan calentito. Con su capuchita para el frío y demás. Y el precio lo dejo en pantalla porque también se lo he quitado para volverlo ahora. Y nada más. Estas son mis compritas de imprimar. Espero que os hayan dado ideas. Que os gusten. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide... Y que no se olvide ser felices. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!